Compañeros, vuelvo con ustedes, voy a hacer otro dibujo, ahora me tengo que hacer chivis, voy a hacer un chibi en esta hoja de rehuso, como todos ya saben, lo repito todos los días porque es así, para que se den un quemón y se den cuenta, voy a hacer, ya no recuerdo como se llama, ahorita se me van a dar cuenta cuando lo haga, cuando lo termine, pero bien, vamos a hacerlo de bolón, es un chibi, es de un yaoi, lo más seguro, si creo que alguna vez lo vi, ciertos detalles como que me hacen el recuerdo, va, ahí les va, eh, vean con atención, y ese chibi se hace así, bye bye, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cutge! Yes, detallándolo, uh, por último, fa, muy bien, que tal me quedo, wow, que chido, chibi, eh, si me gustó también a mí, me fascinó, ese es el chibi de Love Steak, de ese anime ya hoy, muy bueno, que tal, si, sus mejillitas, bien, perfecto, oh, si, Love Steak, el personaje, yeah, me voy a subir a mi canal, va, de los chibis, uh, ahí les va,